Hey, no cambia la TV, hey, hey, no cambia la TV, hey, pero a me caso acaba de besar Super Domingazo Super, 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 Super Domingazo En este momento les presento Un artista con clase Un artista que lleva constancia a todas partes del mundo Un artista que lleva la dominicalidad en el corazón Un artista que sabe de eso Señoras y señores Con todos ustedes Un artista de género urbano Con todos ustedes y nosotros Un artista de género urbano Pa' que todo se encienda Mujeres bailando calientan la arena Leña al fuego Leña al fuego Leña al fuego Echale leña al fuego Leña al fuego Leña al fuego Leña al fuego Echale leña al fuego Dj, ven ya pa'l fuego, yo te agarro y te me cuego No hay fila, llegue primero mami, tranquila, ven vamos a hacerlo Tu me tienes no like, díteme su boca, me voy a piar Como este, te hago de pegar, te conozco hoy y mañana papá Echale leña al fuego pa' que todo se encienda, mujeres bailando calientan la arena. Echale leña al fuego pa' que todo se encienda, mujeres bailando calientan la arena. Leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego, echale leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego, echale leña al fuego. La trompeta está durísima. La trompeta está durísima. ¡Vale! ¡Hey! Agárrate, se lo puedo decir. Mami, ubique la leña. Si me ves blanco, no me cojas pena. El que llegue a ayer y bebo de tija y bebo de cena. Tengo un coro de pana corrupto, me bebe diario sin darle difunto. Hombre, claro de qué es lo que quieres. Si leña para el fuego, leña para el puto. Tú me pones rullar, tú me pones mal. Es que leña para el fuego que yo te voy a dar. Mami, tú me pones rullar, tú me pones a vibrar. Es que leña para el fuego que te voy a dar. Échale leña al fuego pa' que todo se encienda. Mujeres bailando calientan la arena. Échale leña al fuego pa' que todo se encienda. Mujeres bailando calientan la arena. Leña al fuego, leña al fuego, leña al fuego. Échale leña al fuego. Leña al fuego, leña al fuego. Leña al fuego, leña al fuego. Échale leña al fuego. Hombre, aquí está ligando esta vaina con algo raro. Está mezclando en los controles. 24-7 Studio. Dereck Jr. DJ en el mic. Dale tú. Hay que llevarlo pa' un pilote. Mi pana DJ. Todo el mundo. DJ, 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 DJ. Que lo que es. Dime a ver, dime a ver. Venga. Ah. Uh.